Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta primera edición del mes de diciembre de Noticias 5 días, en la que, como siempre, hacemos repaso a cómo ha transcurrido la semana informativamente hablando en Cádiz y en todo lo que es relevante que influye también en nuestra provincia. Un repaso informativo que comenzamos con la noticia de un nuevo equipamiento sanitario porque desde principios de esta semana el Hospital Puerta del Mar de Cádiz cuenta con una nueva base del 061. El viceconsejero de la Consejería de Presidencia, Antonio Sanz, ha visitado las instalaciones acompañado de la delegada del Gobierno y han destacado la labor fundamental que realizan estos profesionales durante especialmente estos meses de crisis sanitaria. En Cádiz el 061 atiende a unos 1.500 pacientes al año. La nueva base del 061 ya se encuentra integrada en el Hospital Puerta del Mar. Dispone de un área de trabajo para los profesionales, así como un aseo y duchas para los sanitarios y una zona de almacén y limpieza del equipamiento asistencial, además de un área acotada para la UbiMovil en el túnel de urgencias del hospital. Durante la visita el viceconsejero de Consejería de Presidencia, Antonio Sanz, ha valorado la labor que realizan estos profesionales sanitarios que atienden a unos 1.500 pacientes al año en Cádiz. Tienen una instalación para poder tener su área de descanso, su área de aseo, sus materiales, su zona de limpieza y van a poder sin duda alguna prestar un mejor servicio a la ciudadanía en los cerca de 1.500 servicios y asistencias que desarrollan en las más difíciles circunstancias y para atender las más importantes emergencias que se producen en la ciudad de Cádiz. Por su parte, la delegada de la Junta en Cádiz, Ana Mestre, ha subrayado la mejora de las instalaciones que se sitúan en la zona exterior del hospital y que han supuesto una inversión de 26.000 euros por parte de la Junta. Hemos mejorado notablemente sus recursos, hemos mejorado notablemente la instalación como tal para que tengan unos servicios dignos, para que tengan espacios donde estar siempre preparados para atender cualquier emergencia en nuestra ciudad y en la bahía de Cádiz. Así que creo que tremendamente orgullosos debemos sentirnos porque los recursos públicos se inviertan correctamente. El Centro Coordinador de Urgencias y Emergencias Sanitarias del 061 en Cádiz ha movilizado a lo largo de este año y hasta el 31 de octubre a los equipos de emergencias de la provincia en 6.745 ocasiones, siendo más del 50% de ellas para atender situaciones de urgencias no demorables. El Servicio Provincial dispone además de dos vehículos de apoyo logístico para la intervención en emergencias colectivas y con un helicóptero con base en el Hospital de Jerez activo a lo largo de todo el año desde este 2020. Y seguimos hablando de asuntos sanitarios, aunque vinculados en esta ocasión a la educación, porque el Ayuntamiento de Cádiz lleva a los institutos formación y prevención contra la COVID-19. Este lunes técnicos de asuntos sociales, policía local y de protección civil han comenzado a impartir talleres con dos primeras sesiones en el Instituto Sanseveriano, dirigido a chicos y chicas de entre 12 y 18 años. Concienciación y sensibilización contra el contagio en los institutos. El Ayuntamiento ha puesto en marcha talleres para los jóvenes que imparte personal especializado de la Policía Local y Protección Civil, así como un técnico de la Delegación Municipal de Asuntos Sociales. Se dirigen a chicos y chicas de entre 12 y 18 años que previamente deberán responder a un cuestionario sobre la COVID-19 con el que se comprueba su nivel de conocimiento de la enfermedad. La formación incide en los riesgos que supone tanto para su salud como para la de sus familiares y personas de su entorno. Los talleres se han iniciado este lunes 30 de noviembre con dos sesiones formativas, a las 10 de la mañana y las 11 y media, en el Instituto de Enseñanza Secundaria Sanseveriano. Uno de los técnicos que lo imparten, un agente de la policía local, transmite su experiencia directamente tras haber superado la enfermedad. Fue contagiado, presumiblemente en datos servicios, y lo pasó muy mal. Entonces va a explicar su experiencia personal, cómo psicológicamente le afectó, cómo le afectó físicamente. Y después nosotros lo que vamos a explicarles es esa teoría de la vectorización del contagio, de cómo se produce el contagio de un sector de la población a otro. Especialmente, sobre todo, teniendo en cuenta la situación asintomática mayoritaria que estamos padeciendo, porque evidentemente son los asintomáticos los que están aumentando esa curva maldita de contagio. El Instituto Sanseveriano ha sido uno de los cuatro centros educativos de Cádiz que han solicitado hasta el momento al ayuntamiento estos talleres. Contarán también con él los colegios Las Esclavas, Nuestra Señora del Carmen y Rebaño de María, además del Instituto Fuerte de Cortadura. Él está cogiendo una época, su época más bollante, está teniendo que estar confinado. Entonces muchas veces sí que es verdad que se le va un poco la cabeza. Aquí en los centros no, porque como veis está todo el mundo con la mascarilla, porque se le insiste mucho, pero una vez que salen de aquí, cuando están con los amigos, cuando están en el equipo de fútbol y tal, sí que es verdad que algunas veces se olvidan de la importancia que tiene esto. Es un segmento delicado porque forman parte de unidades, de personas de unidades familiares que entre ellos interactúan y entonces, bueno, pues si tenemos una unidad familiar donde haya un contagio invisible porque sea asintomático, pueden ser trasladados a un núcleo central donde se reúne una pandilla de chavales y de estos, si ese contagio se produce, revertirlo a todas las unidades familiares. Es lo que llaman una progresión geométrica. Los centros educativos que quieran acoger estos talleres pueden contactar con la Delegación Municipal de Enseñanza para fijar fecha y hora a través del correo enseñanza.delegacion.cadiz.es. El objetivo es realizar todas las sesiones formativas antes del inicio de las vacaciones escolares de Navidad. Y en materia de vivienda, la empresa municipal Procasa licitará a comienzos de 2021 la rehabilitación del número 11 de la calle Santiago La Finca, pendiente de recuperación desde hace más de una década, albergará 16 nuevas viviendas protegidas en régimen de alquiler. El Ayuntamiento, a través de la empresa municipal Procasa, sacará a licitación a primeros de año la primera fase para la rehabilitación de la finca número 11 de calle Santiago, una fase correspondiente a la estructura, dentro del objetivo de recuperar el edificio para la puesta en servicio de 16 nuevas viviendas protegidas en régimen de alquiler. Esta finca lleva a la espera de rehabilitación desde hace una década, según han recordado, desde el Gobierno Municipal, un edificio que ha permanecido apuntalado desde 2007 para evitar daños a las construcciones colindantes, una fecha en la que el Ayuntamiento lo expropiaba por las malas condiciones de la estructura. Hemos mantenido, tanto el concejal de urbanismo como yo misma desde vivienda, un encuentro con los vecinos de las fincas colindantes de Santiago 11 para explicarles que este proyecto se va a retomar por fin, como sabéis, es un solar que está en abandono desde hace más de dos décadas. En el 2007 fue expropiada por el Ayuntamiento y era una de las obras que eran más urgentes para acometer. Ya tenemos la posibilidad de iniciarla y ahora va a salir la licitación de la primera fase. Las obras cuentan con un presupuesto cercano al 1.900.000 euros, de los que el Ayuntamiento afrontará algo más de 1.260.000 euros con medios propios. Esta nueva promoción de viviendas cuenta con una subvención estatal de cerca de 365.000 euros y otra por parte de la comunidad autónoma de 240.000. Y un nuevo paso en el desarrollo de las vías ciclistas en la ciudad. El desarrollo del carril bici continuará ahora por la llamada zona Edusi con la construcción de un kilómetro y medio más para conectar mejor los barrios de Puntales, Loreto, Cerro del Moro y Barriada de la Paz. El Ayuntamiento de Cádiz continúa el desarrollo del carril bici por la zona Edusi. Este nuevo avance en la construcción de la vía ciclista pretende dar continuidad a la ya existente por los barrios del Cerro del Moro, Barriada de la Paz, Puntales y Loreto. De esta forma, las obras comprenden los ramales entre la calle Magallanes hasta conectar con el carril bici del Paseo Marítimo de la Bahía, el comprendido entre la avenida Ramón Franco hasta conectar con la avenida de Valencia y el que conecta esta vía y la de Sanidad Pública igualmente con el Paseo Marítimo de la Bahía. Recorridos todos que suman un total de casi kilómetro y medio con sentido bidireccional y un ancho de vía de dos metros y medio. Este nuevo impulso, que incluye además la colocación de 20 grupos de aparcabicicletas fijadas al suelo, representa un importante avance en la configuración definitiva de la red ciclista de la ciudad. Según ha informado la Delegación Municipal de Urbanismo y Movilidad, las obras cuentan con un presupuesto superior a los 670.000 euros y un plazo de ejecución previsto de unos ocho meses. Con la consecución de estos trabajos, Cádiz contará con más de 20 kilómetros de carril bici que se sumarán en un futuro a la red Eurovelo de rutas ciclistas de larga distancia que atraviesan Europa de punta a punta. Y en el ámbito político, adelante Andalucía, que anuncia su refundación tras su expulsión del grupo parlamentario. Su voz se presenta como una formación de izquierda, de obediencia territorial, para representar a la comunidad andaluza en el Congreso y el Senado. La parlamentaria Teresa Rodríguez y los otros diez diputados autonómicos expulsados de Adelante Andalucía han comparecido ante los medios en Cádiz para anunciar un proceso de debate político abierto a la participación ciudadana. Asegura Rodríguez que Adelante Andalucía inicia un nuevo camino, una refundación con aspiraciones de representar los intereses de la comunidad desde la izquierda. Percibimos, sabemos, escuchamos el rumrum de que hay cada vez más personas que consideran que es necesario que exista esa fuerza andaluza. Y queremos contrastar la hipótesis. Y lo vamos a hacer con un gran debate social abierto a organizaciones sociales, políticas y personas que a título individual quieran formar parte de ese debate social. Vamos a seguir trabajando con la construcción de ese proyecto. Si es posible en una dinámica unitaria, pues ojalá, pero de momento nosotros seguimos construyendo las ideas fundacionales de esa fuerza que es, insisto, una fuerza de obediencia andaluza con políticas claramente y nitidamente de izquierda. Se trata de un nuevo comienzo cuya vocación pasa también por presentarse a las elecciones generales para plantear en Madrid los problemas de Andalucía. En este sentido, el compromiso expresado por la senadora de Adelante Andalucía, Pilar González, que también ha comparecido ante los medios. Ser una herramienta que aglutine y que mejore la vida de las andaluces y de los andaluces. Con ese motivo nos juntamos hoy. Estamos en un debate en concreto por la responsabilidad que a mí me toca. Dentro de dos semanas los presupuestos generales del Estado van a llegar al Senado y habrá ocasión de poder presentar alguna enmienda útil a las andaluces y a los andaluces y ese es mi compromiso. A eso es a lo que yo me dedico trabajando en el Senado. Me dicen que no se había oído nunca hablar tanto de Andalucía como se oye ahora. Teresa Rodríguez ha hecho referencia a cuestiones concretas como los acuerdos arrancados desde País Vasco o Cataluña en los presupuestos generales del Estado a través de formaciones autonómicas como Bildu o PDCAT. Anuncia la parlamentaria andaluza un calendario de debates políticos para sumar fuerzas a esta nueva etapa de Adelante Andalucía tras la expulsión del grupo en la Cámara Andaluza. Y también una invitación porque desde este lunes pueden conocer los lienzos de la fachada del Mercado de Abastos que acoge la exposición Un Cuento de Navidad Gaditano Grandes Detalles del Comercio Pequeño. La muestra del dibujante El Flores está compuesta por 12 viñetas que animan a un consumo responsable y a apoyar al pequeño comercio de la ciudad. Potenciar el consumo responsable y apoyar al pequeño comercio de la ciudad en estas fiestas y ante las duras circunstancias motivadas por la COVID-19 es el objetivo que persigue el dibujante José Ramón Flores con la muestra Un Cuento de Navidad Gaditano Grandes Detalles del Pequeño Comercio. Creo que ha sabido reflejar muy bien lo que le pedíamos, que es un poco ese apoyo al comercio local, ese mostrar el comercio de cercanía, el comercio de proximidad, el comercio de barrio. Animar a todos los gaditanos y a todas las gaditanas a que pasen por el centro a ver la exposición y cada vez consuman en el centro. Ahora más que nunca necesitamos ese apoyo al comercio local. Estamos viviendo tiempos muy complicados, pero después de esta semana afrontamos la Navidad con una sonrisa que creo que es como el gaditano y la gaditana merecen que los atendamos detrás de nuestros mostradores. Llega la Navidad, una Navidad diferente, una Navidad distinta, pero no por ello tiene que ser más triste. Una muestra que consta de 12 viñetas realizadas en formato digital a través de un breve guión en cada una de ellas narra la historia de una niña que soña con hacerle a su abuela el mejor regalo de Navidad y acude para ello a distintos comercios de la ciudad que consiguen mejorar la sorpresa con sus aportaciones, atención y cuidados. Un cuento sobre una niña que quiere regalarle un regalo a su abuela entonces se crea, se genera el regalo que va por los diferentes comercios de Cádiz los comercios locales y va cogiendo cada sitio pues si es regalo que si el papel de regalo el lazo y demás hasta llegar a su abuela entonces se recorre todo lo que es Cádiz donde se muestra lo que es la catedral se muestra también lo que es la calle de Columelas se muestra también lo que son los barrios hasta llegar hasta su sitio. Sin duda una forma de mostrar la cara más amable y solidaria de la capital gaditana. Continuamos en este repaso informativo los colegios participantes en el llamado proyecto Euronet han ahorrado 16.000 euros en facturas de luz y de agua en el último año el Ayuntamiento de Cádiz ha decidido ampliar en espacio y tiempo esta iniciativa tras su desarrollo en cinco centros educativos de la ciudad. 500 colegios de 13 países de la Unión Europea han participado en el proyecto Euronet 5050 entre ellos cinco colegios de la ciudad de Cádiz se han adherido a la iniciativa de la mano del Ayuntamiento que ha buscado involucrar a la comunidad educativa en la eficiencia y el ahorro energético. El centro Celestino Mutis el Carola Ribed Santa Teresa San Felipe y el Adolfo de Castro han conseguido en el último año un ahorro económico total de 16.000 euros en porcentajes se traduce en un 26% ahorrado en el coste de la luz y un 22% de media en el coste del agua a nivel energético se ha ahorrado un 22% del consumo de electricidad y cerca de 5.500 litros de agua. Estamos muy satisfechas de los resultados de la implicación entre agua y electricidad en los cinco centros educativos se ha conseguido un ahorro total de 16.000 euros. Este esfuerzo será premiado por el ayuntamiento que devolverá a cada centro el 50% de lo conseguido en dispositivos para mejorar la eficiencia energética y el otro 50% del dinero ahorrado en material informático u otro a petición del colegio. El ayuntamiento a cambio en este pacto que hemos hecho en este 50 por 50 pues se ha comprometido a devolverle el 100% del ahorro energético. Este trabajo realizado en cada centro educativo se ha desarrollado a través de sesiones formativas reuniones y con la creación en cada colegio de una comisión de energía que ha elaborado un plan de ahorro para su posterior ejecución. Más importante que el dinero ahorrado ha sido el aprendizaje que ha supuesto para alumnos profesores y sus familias. Es muy importante que el alumnado tome conciencia y responsabilidad porque se convierten en los vigilantes de que se cumplan esas normas. No sabéis hasta qué punto nuestros niños y nuestras niñas son responsables. Cómo han ido clase por clase midiendo los consumos energéticos con un aparatito cómo han ido apuntando qué gastaba qué se dejaba encendido qué no. El éxito de este proyecto que se ha implantado como piloto en Cádiz entre los meses de octubre de 2019 y noviembre de 2020 ha llevado al ayuntamiento de la ciudad a ampliarlo con una nueva convocatoria. Podrán participar los mismos centros implicados en el último año y sumarse aquellos que lo soliciten. Creemos que es importante que el ahorro energético que la eficiencia energética que el consumo responsable se forme desde que somos pequeñitos y qué mejor sitio que llevarlo a los propios centros educativos. Esta iniciativa ha supuesto para el ayuntamiento una inversión de 4.000 euros y se enmarca en el Pacto de los Alcaldes por el Clima y la Energía Sostenible suscrito por el Consistorio Gaditano. Tiene el objetivo de conseguir la reducción de al menos un 40% del efecto invernadero en los próximos diez años. Y en el ámbito sanitario las farmacias colaborarán con la Guardia Civil para el cuidado y la seguridad de nuestras personas mayores. El Colegio Oficial de Farmacéuticos y la Guardia Civil han firmado un convenio con el objetivo de prevenir entre otras situaciones que los mayores sean víctimas de delitos, abusos o que sufran dejación de cuidados. Los farmacéuticos y la Guardia Civil colaborarán para garantizar que los mayores de Cádiz permanezcan seguros y cuidados. El Colegio Oficial ha firmado convenio con el Instituto Armado para establecer las pautas de un trabajo enfocado a evitar que los gaditanos y gaditanas que necesitan más cuidados se conviertan en víctimas de delitos, abusos o dejación de la atención básica. Se trata de aprovechar la cercanía y confianza de los profesionales de la farmacia con las personas mayores para ayudarles a prevenir o para denunciar. Sobre todo el detectar las prácticas abusivas o situaciones delictivas que puedan sufrir y a las 500 farmacias que hay en la provincia con la proximidad a ellos y la confianza que este colectivo tiene en las farmacias pues ponerlo en comunicación con la Guardia Civil y facilitar esta labor. Tras la firma de este convenio el Colegio de Farmacéuticos de Cádiz ha solicitado a la Guardia Civil que intensifique la vigilancia en el entorno de las farmacias a partir de las 6 de la tarde momento en el que cierran sus puertas los establecimientos comerciales no esenciales. Y hablamos de nuevo de comercio para contarles del balance que han realizado sobre la iniciativa del Black Friday que se salda con un repunte en las ventas para los pequeños negocios de la ciudad. Las ventas en la semana del Black Friday han supuesto un respiro para los comerciantes gaditanos. El sector ha despedido en noviembre con un leve respiro en su economía tras semanas de incertidumbre ante las nuevas restricciones horarias impuestas por las autoridades sanitarias para frenar los contagios en Cádiz. Los descuentos en los escaparates han dado resultado y el comercio local ve algo de luz en estas semanas de Charbaraja a las 6 de la tarde. Desde Cádiz Centro Comercial Abierto queremos hacer una valoración positiva de esta semana de Black Friday y a su vez queremos agradecer a todos los vecinos y vecinas que han apostado por nuestras tiendas. Hemos notado un ligero repunte en las ventas y esto nos ayuda bastante. Desde Cádiz Centro Comercial Abierto agradecen el apoyo de los vecinos y vecinas de Cádiz en estos días. Desde la entidad comercial señalan que la respuesta de los clientes les ilusiona para la campaña de Navidad fecha clave para las cajas de sus negocios. Afrontamos la campaña de Navidad muy ilusionados así que nada a seguir consumiendo en el comercio local y os esperamos a todos. Destacar que a las ofertas en las tiendas se han sumado otros alicientes para fomentar la compra y el apoyo a los pequeños comerciantes gaditanos como el alumbrado de Navidad que el ayuntamiento ha adelantado al jueves 26 de noviembre para que coincidiera con la semana de descuentos así como la instalación de la feria de artesanía de la Catedral. Por delante la espera de las medidas anunciadas por la Junta de Andalucía para el día 10 de diciembre de las que dependerá el enfoque para la campaña de Navidad. Y seguimos hablando de comercio porque FEDECO la patronal que aglutina a este sector reclama a la Junta de Andalucía una ampliación del horario de apertura de las tiendas hasta las 8 de la tarde. La Federación de Comercio de la provincia de Cádiz lo considera fundamental para evitar los cierres y la pérdida de empleos en el sector. Los empresarios del sector comercial han solicitado a la Junta de Andalucía un respiro para evitar el cierre y mantener los puestos de trabajo. La Federación de Comercio de la provincia de Cádiz FEDECO ha trasladado a la Administración Autonómica petición para mantener las tiendas de proximidad abiertas hasta las 8 de la tarde aunque no se correspondan a actividades calificadas como esenciales. El presidente de FEDECO Manuel Luna ha destacado que este sector da trabajo al 23% de la población en la provincia y supone el 30% de las empresas del territorio gaditano. Esto es vital de mucha importancia ya que se requiere mantener las empresas y el empleo. Es un sector que ocupa al 23% de la población y aglutina al 30% de las empresas. FEDECO ha destacado las medidas de seguridad contra contagios que se siguen en los comercios de proximidad manteniendo muy limitados los aforos. Unas buenas prácticas que según el presidente de la Federación se están traduciendo en la ausencia de contagios en los establecimientos. Sabemos que la prioridad en estos momentos es luchar contra la pandemia pero seguiremos insistiendo a la Junta de Andalucía para que prolongue la apertura del pequeño comercio el comercio de proximidad hasta las 20 horas. Los comercios aplican todas las medidas de seguridad recogidas en la normativa siendo los aforos muy limitados con lo cual evidencian que su buen funcionamiento no es el que está produciendo los contagios de la pandemia. Apuntar acerca de FEDECO que es una entidad referente para el sector comercial en la provincia representa un gran número de empresas y está ejerciendo desde su constitución en 1980 como defensora del sector e interlocutora con las administraciones. y en el ámbito económico el cierre del año será positivo para el puerto de Cádiz a pesar de las circunstancias económicas así lo pronostica la autoridad portuaria a la vista del impulso en el tráfico de mercancías tras la incorporación de la actividad de navieras como boluda. La naviera boluda estrena su conexión diaria Cádiz-Canarias con algunas jornadas de antelación según lo previsto la compañía ha puesto en marcha su proyecto Daily Canarias primera línea de mercancías con conexión diaria que se establece con el archipiélago en la historia del puerto gaditano y con expectativas de crecimiento en los próximos meses. La presidenta de la autoridad portuaria Teófila Martínez se ha felicitado por este importante estreno y por la apuesta decidida que Boluda ha realizado por Cádiz un extraordinario impulso para esta actividad que supone al tiempo un respaldo a proyectos expansivos como el de la nueva terminal o la proyección estratégica de los muelles gaditanos. Una compañía como Boluda apuesta por Cádiz nos permite trabajar con una mayor precisión y una mayor concienciación de que es imprescindible que esos proyectos se terminen cuanto antes me estoy refiriendo a la nueva terminal significa que algo se está moviendo en el transporte mundial pero sobre todo en el transporte en esta zona. A la apuesta de Boluda por el movimiento de mercancías desde Cádiz se han venido a sumar además la de la naviera container ship o el refuerzo de Transmediterránea con la incorporación de su conexión con Canarias del Villa de Tazacorte el mayor carguero de España. Nuevas líneas y con mayores capacidades que están permitiendo no solo superar las dificultades de este año marcado por el COVID sino también paliar la suspensión de los cruceros y confiar en un buen cierre del año. Yo creo que el año efectivamente va a terminar bien si tenemos en cuenta el momento actual donde la media de los puertos españoles han descendido entre un 9 y un 10% de media en el movimiento de mercancías y nosotros vamos a acabar el año un poquito por encima del año pasado que ya de por sí fue bueno. Con todo desde la autoridad portuaria insisten en seguir mirando al futuro con responsabilidad y determinación confiando en el desarrollo de proyectos clave como la culminación de la nueva terminal las conexiones ferroviarias en Cádiz o la cabezuela o la expansión en el polígono trocadero de Puerto Real. Y ha sido esta semana cuando hemos conocido las novedades en cuanto a restricciones y medidas para estas próximas fiestas navideñas. La movilidad se restringirá en Navidad y solo se podrá reunir hasta 10 personas con toque de queda a la una y media de la madrugada a los días festivos. El gobierno y las comunidades autónomas acordaban este miércoles en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud limitar la entrada y salida en las comunidades y ciudades autónomas en el periodo entre el 23 de diciembre y el 6 de enero del próximo año así como establecer un máximo de 10 personas en las reuniones salvo que se trate de personas que viven en el mismo domicilio y que no superen dos grupos de convivencia como máximo. También se acuerda fijar el toque de queda a la una y media de la madrugada en las noches de Nochebuena y Nochevieja si bien solo para regresar al domicilio y nunca para desplazarse a otros encuentros sociales. Andalucía por su parte apuesta por flexibilizar las medidas solo en los días más señalados del periodo de vacaciones el consejero de Salud defiende el mantenimiento de las restricciones para evitar una tercera ola del virus. El próximo 10 de diciembre se revisarán en Andalucía las medidas para unas fechas clave las vacaciones navideñas. El consejero de Salud y Familias de la Junta Jesús Aguirre en una entrevista en Radio Nacional de España ha asegurado que Andalucía apuesta por mantener las restricciones actuales de toque de queda y el cierre perimetral de la comunidad y flexibilizar las medidas únicamente en los días festivos más señalados. Andalucía en esos días muy señalados pues el toque de queda está hablando de Navidad y fin de año pues alargar el toque de queda o temas importantes como en esos días en esos días señalados sea un poco más laxo a la hora de reuniones dentro de lo que es ámbito familiar muy 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 familiar que es el permanecer con el cierre perimetral de las comunidades autónomas y facilitar la regrupación familiar. El consejero ha defendido la importancia de la cohesión de las políticas que se apliquen para la contención del virus porque el COVID no entiende de fronteras aunque la situación sanitaria varía en cada territorio. Sería un tema puntual para unos días puntuales lo que no queremos que nos pase como en Estados Unidos con el día de acción de gracia es decir nos queda muy poquito por la vacuna la vacuna nos va a llegar aquí a muy poquito tenemos que aguantar tenemos que aguantar para evitar esa tercera ola que como no no lo hagamos bien nos vamos En cualquier caso Aguirre ha condicionado cualquier medida sobre el máximo de las reuniones horarios de actividades o toque de queda en Andalucía a los informes que realicen los equipos técnicos de expertos Y en el ámbito educativo la Federación de Padres y Madres del alumnado de Cádiz pide la Junta de Andalucía aparatos de aire acondicionado para la ventilación de las aulas La Flampa argumenta la solicitud en los estudios aportados por el CSIC contra los contagios y ante la imposibilidad de mantener las ventanas abiertas ante la llegada de la temporada de frío y de lluvias La Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Cádiz La Flampa Gades pide a la Junta de Andalucía que instalen los colegios con carácter de urgencia aparatos para garantizar la ventilación mecánica de las aulas una petición que ha lanzado la Federación ante la llegada del frío y las lluvias que hacen inviable mantener las ventanas abiertas en muchas ocasiones Añaden la solicitud de detectores de CO2 fijos en las aulas y comedores además de realizarse las correspondientes mediciones rutinarias Nuestra demanda siempre ha sido bajar la ratio si se hubiera bajado la ratio pues hubiera habido menos probabilidad de contagio ¿En qué situación estamos ahora? Tiene la lluvia el frío pues hemos tenido ya la semana pasada problemas por estar las ventanas abiertas y haber lluvia Primero pedimos que se haga una medición de esas concentraciones de CO2 porque todos los colegios no están igual hay colegios que no tienen ventilación cruzada hay colegios que tienen distinta orientación y hay peor ventilación Segundo pedimos que se instalen detectores de CO2 en las aulas para los momentos en los que hayas unas concentraciones elevadas salte la alarma y abran ventanas si en un momento determinado se decide cerrarla Silvia Pérez portavoz de la Federación ha recordado que el Centro Superior de Investigaciones Científicas el CSIC ha aportado recomendaciones en este sentido para evitar los contagios de COVID-19 y la Ley 1 barra 2020 de 13 de julio obliga a la Administración Autonómica a establecer los mecanismos necesarios para la ventilación mecánica del aire que se cumpla la ley que se cumpla la ley de bioclimatización que se aprobó en julio de este año que no hay que pensar nada nuevo que se aprobó este año en esta ley en el artículo 8 se dice que se debe se hace referencia al RITE al Reglamento de Instalaciones Térmicas y se dice que se debe poner ventilación forzada en las aulas ¿qué es ventilación forzada? no son purificadores es extraer y meter aire La Flampagades solicita que de forma provisional mientras la Junta resuelve a nivel burocrático la adquisición e instalación de aparatos de ventilación se encargue de colocar purificadores de aire en las aulas El sindicato UGT propone una movilización colectiva para exigir a las administraciones públicas una apuesta firme por el sector de la industria en la Bahía de Cádiz para ello reclama la adhesión de todos en este objetivo común y la participación en una manifestación que anuncia se realizará antes de que finalice el año Una movilización general en defensa de la industria de la Bahía es la iniciativa que está impulsando el sindicato UGT para reclamar de todas las administraciones el compromiso firme y la apuesta decidida con este sector estratégico para Cádiz una industria que según denuncian viene sufriendo en los últimos meses un preocupante deterioro que se ve reflejado en compañías tractoras como Airbus Navantia o Alestis y la negativa repercusión que está teniendo en sus empresas auxiliares así desde el sindicato proponen que se dé un paso al frente y se ponga freno a esta tendencia negativa para revertir la situación para ello han iniciado una ronda de contactos con representantes políticos e institucionales entidades patronales y demás sindicatos para hacer frente común en este objetivo un propósito que pretenden además que se vea reflejado en una gran movilización que quieren realizar dentro de dos semanas bajo las medidas que les sean permitidas a partir de hoy comenzaremos los contactos con toda la plataforma partidos políticos sindicatos para aunar esfuerzo en esta causa esta no es una causa de un sindicato esta es una causa de todos y tenemos que pelear por ello la industria en Cádiz se está muriendo y no podemos permitirnos más esta masacre y con ello demostrar su apoyo a esta reivindicación que posiblemente se realice en la semana del 14 de diciembre así que comenzamos Cádiz no se puede permitir perder un día más un documental sobre historias de superación será la próxima actividad para conmemorar todos los actos en conmemoración del 25 de noviembre el día en la lucha contra la violencia machista la concejala de feminismos Lorena Garrón ha realizado un balance sobre todas las actividades organizadas hasta el momento balance positivo de la participación de colectivos en las actividades planteadas por el ayuntamiento dentro de su plan contra la violencia machista en torno al 25 de noviembre la concejala de feminismos Lorena Garrón ha recordado que durante todo el mes desde la fundación de la mujer se han organizado actividades de concienciación y visibilización dirigidas a diferentes capas de la población con un millar de bonobús con el número de teléfono de atención a víctimas de violencia de género talleres de autodefensa charlas enfocadas en la coeducación y teatros en los institutos a estas iniciativas se suma la presentación de un documental con autoría de Sara Gallardo que recoge los testimonios de mujeres desde la superación y que se presentará el 19 de diciembre en el eco la idea también pues que esto no quede solo en este mes sino que sigamos con múltiples actividades y una programación bueno pues que refleja nuestro plan contra las violencias machistas y la próxima visita la próxima idea es un documental que presentar un documental que hemos estado grabando durante este mes de la mano de Sara Gallardo donde varias mujeres que han sido víctimas de diferentes violencias machistas pues cuentan su experiencia y la cuentan en positivo pues diciéndole también al resto de las mujeres pues que hay herramientas que se pueden utilizar que hay personas a las que se pueden acudir que hay manos amigas hombros donde poder llorar y donde poder agarrarnos Lorena Garrón ha hecho referencia al incremento de casos atendidos por los equipos de la Fundación de la Mujer que ha pasado de 86 mujeres en el tercer trimestre de 2019 a 117 en el mismo periodo de 2020 un aumento según la Edil que viene derivado de la apertura del nuevo centro en Hermanas Mirabal una parte está habiendo más casos o más mujeres que asisten a nuestro centro para denunciar lo que les está pasando pero por otra parte en positivo pues también vemos como esos servicios que hemos ampliado con el centro de Hermanas Mirabal pues están sirviendo precisamente de acercamiento a esas mujeres que viven en otros barrios diferentes a los que hay en el centro para poder denunciar sus violencias o para poder también salir de la situación de crisis especialmente económica y social que vivimos ahora mismo con el tema del COVID Garrón ha precisado que dentro de este incremento es importante precisar que hay que tener en cuenta la situación actual de crisis sanitaria por la COVID-19 y ha subrayado la necesidad de continuar trabajando para conseguir una sociedad más igualitaria seguimos con este repaso informativo como ha transcurrido esta semana el impulso definitivo del proyecto de Valcárcel podría venir de la mano de fondos europeos Diputación y Universidad de Cádiz han acordado presentarlo como idea para ser financiada por el programa de recuperación llamado Next Generation una iniciativa que cuenta también con el respaldo del Ayuntamiento de Cádiz Diputación y Universidad de Cádiz han acordado presentar el proyecto de Valcárcel a los fondos Next Generation así lo han acordado ambas instituciones considerando la extraordinaria oportunidad que puede suponer proponer esta iniciativa para optar a ayudas europeas para la recuperación tras la reunión telemática mantenida para este propósito la presidenta de la institución provincial y el rector de la UCA se han felicitado por emprender esta idea para poder contar con la financiación que permita impulsar el proyecto un escollo este el económico que hasta la fecha está impidiendo que arranque definitivamente el plan para convertir Valcárcel en la nueva facultad de ciencias de la educación consideramos ambas instituciones que el proyecto de Valcárcel es una oportunidad no solo para la Universidad de Cádiz también para la ciudad y para el conjunto de la provincia porque apuesta por un modelo de economía basado en el conocimiento la investigación y la innovación y sobre todo porque va más allá de la rehabilitación de un edificio patrimonial la Diputación de Cádiz siempre ha mostrado su firme compromiso y apoyo para que la rehabilitación de este edificio y su posterior conversión en ciencias de la educación sea una realidad cuanto antes de esta manera vamos a apoyar su inclusión en esta nueva oportunidad que se nos abre para poder obtener la financiación que ha sido rechazada hasta ahora por parte de la Junta de Andalucía con la propuesta a los fondos Next Generation el proyecto redefine Ciencias de la Educación como un epicentro de investigación e innovación a la vanguardia en digitalización y sostenibilidad en procesos de enseñanza por su parte el alcalde de Cádiz José María González ha saludado la iniciativa emprendida destacando el consenso y apoyo ciudadano en torno a este proyecto que ahora deberá hacer suyo la Junta ante las instancias europeas y a la Junta de Andalucía que hasta ahora ha esgrimido el argumento de la falta de financiación como el impedimento fundamental para realizar y consolidar y hacer realidad de una vez ese proyecto pues ahora mismo solo le va a quedar como ya le digo defenderlo delante de la Unión Europea Y seguimos con noticias del ámbito académico porque si alguna vez ha querido participar de una investigación científica con fines ecológicos y no ha encontrado la manera está de enhorabuena basta que tenga un móvil que se acerque a la playa de Santa María del Mar para poder colaborar con este proyecto que le contamos La Universidad de Cádiz se suma al proyecto Coast Snap una interesante iniciativa internacional nacida en Australia que persigue realizar un seguimiento y evaluar el estado y los cambios que se producen en el litoral un proyecto científico sobre la evolución de la línea de costa en la que la participación y colaboración ciudadana resulta fundamental Esto es un proyecto de lo que se denomina ahora ciencia ciudadana donde lo que queremos es que los ciudadanos se conviertan en investigadores y sean los que nos trasladen o nos consigan los datos a los investigadores para después analizarlo El sistema de participación es bien sencillo basta contar con un móvil acercarse a la playa de Santa María del Mar tomar una foto y subirlo a las redes sociales del Coast Snap Cádiz Como se puede ver en el cartel que está a mi espalda existe una pequeña estructura para colocar el teléfono móvil de forma que siempre las imágenes sean tomadas del mismo ángulo y la persona que tome esa fotografía nos lo sube a una red social a Facebook a Instagram a Twitter y nosotros como tenemos puntos ya georreferenciados de toda la playa es decir que tenemos perfectamente la posición podemos posicionar perfectamente esa fotografía Con esta iniciativa se logra además un doble objetivo ya que además del suministro de datos con la implicación ciudadana se logra concienciar a la población de la importancia de preservar nuestra costa Este tipo de iniciativas lo que busca es no solo que nosotros nos suministremos de datos y que utilicemos al público en general sino que también sirven para concienciar al público al público en general de una problemática en este caso los problemas de la erosión costera Este proyecto Coast Snap en Cádiz se ha iniciado con este primer punto de referencia en la playa de Santa María del Mar y está previsto ampliarlo a la playa de Zahora para el seguimiento del cabo de Trafalgar Así es que ya lo sabe Animes a tomar una foto en Santa María del Mar súbala al perfil de Twitter Facebook o Instagram del Coast Snap Cádiz y estará contribuyendo al estudio de nuestra costa Los comercios Los comercios son que ha realizado el Cádiz y el centro comercial abierto en una campaña navideña que acaban de poner en marcha El objetivo es reactivar la actividad en un sector que está resultando muy perjudicado a causa de la crisis sanitaria El lema de esta campaña describe a la ciudad de Cádiz como un lugar seguro y lleno de ilusiones para regalar Descuentos en distintos aparcamientos de la ciudad bonos de 10 euros para gastar en las tiendas del centro entradas para el cine bonobús con cuatro viajes o tickets para la pista de hielo y el tobogán de la plaza de San Antonio Son algunas de las modificaciones que el Cádiz Centro Comercial Abierto ha puesto en marcha dentro de la campaña de Navidad que los pequeños y medianos empresarios de las tiendas de proximidad han iniciado tras el cierre del Black Friday El objetivo apoyar la actividad para paliar en la medida de lo posible los graves perjuicios a causa de la pandemia de COVID Por cada 50 puntos que vienen a ser 50 euros en compra van a recibir 10 euros si son el regalo que ellos eligen También hay parking por si vienes en coche y quieres que te salga gratuito en la estancia podemos encontrar también entradas de cine o palomitas podemos encontrar también las atracciones de Navidad la famosa pista de hielo que empezará el sábado a funcionar y los famosos toboganes Los consumidores que quieran acceder a los descuentos pueden descargarse gratuitamente la aplicación de móvil Club Cádiz Centro comprar en alguno de los comercios adscritos a la campaña y dar su número de teléfono Es algo muy sencillo porque simplemente indicándole al establecimiento que está dado de alta en nuestra app y que quiere recibir los puntos pues el comercio le pide el teléfono y le pone los puntos que haya consumido en ese establecimiento concreto Tiene que tener descargada nuestra app Es muy muy sencillo Vamos a la app store del smartphone ya sea Android o Apple y escribe Club Cádiz Centro Le aparecerá nuestra aplicación que es una bolsita con nuestro logotipo y se la instala se la descarga se registra y le llega al correo electrónico un email con su contraseña El usuario siempre será el teléfono con el que se registra Para canjear los puntos de bonificación es necesario hacerlo en el Centro Integral de la Mujer en la Plaza del Palillero desde ahora y hasta después de Reyes de lunes a viernes entre las nueve y media de la mañana y la una y media de la tarde En este mismo Centro Municipal del Palillero podrán envolver los regalos de forma gratuita quienes los hayan comprado en alguno de los comercios adscritos a la campaña Esta semana hemos conmemorado además el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y FEGADY ha reivindicado una nueva normalidad más integradora con este colectivo FEGADY ha reconocido además el trabajo de las 34 entidades gaditanas que forman su federación en la quinta edición de sus premios Este año los premios anuales de FEGADY se quedan en casa La federación ha distinguido en este 2020 a las 34 asociaciones que forman este entramado social y sus plantillas de profesionales reconocen así la labor realizada de asistencia ayuda y asesoramiento a las personas con discapacidad en un año difícil marcado por la crisis sanitaria que ha obligado a adaptar las metodologías de trabajo FEGADY COCENFE ha celebrado su acto institucional por medios telemáticos en el que han participado más de 200 personas un encuentro virtual en el que mediante un manifiesto audiovisual han reclamado un espacio propio en esta nueva normalidad que se construye tras la crisis sanitaria y en la que reivindican mayor participación de las personas con discapacidad Queremos aprovechar el momento transformar la dificultad en oportunidad y conseguir una nueva normalidad en la que tengamos las mismas posibilidades de acceder a un empleo es decir las personas con discapacidad en la que la educación inclusiva dé verdaderas posibilidades de acceso a la educación en igualdad de condiciones donde los derechos de las personas con discapacidad no estén supeditados a presupuestos económicos o se vean atacados por invisibilidad u otras cuestiones donde la accesibilidad no impida la participación del colectivo Fegadir representa a 34 asociaciones de la provincia y a casi 8.000 personas con discapacidad en Cádiz este acto virtual es la acción principal que la federación desarrolla en torno al Día Internacional de las Personas con Discapacidad y para el cual se ha contado con representantes de la Administración Autonómica Provincial y del Movimiento Asociativo Andaluz y Estatal de nuestras entidades miembros ¡Gracias! Juntos seguimos su mano La subdelegación del Gobierno en Cádiz ha entregado esta semana unos reconocimientos a los héroes gaditanos de esta pandemia El Parador Atlántico acogía el acto oficial del homenaje con motivo del aniversario de la Constitución Española Los sanitarios gaditanos el ejército y los bomberos policías y guardias civiles los empleados públicos de la Administración General del Estado y los profesionales de los medios de comunicación de la provincia así como los docentes y nuestros mayores han recibido el homenaje del Gobierno a través de la subdelegación en la provincia en el acto de reconocimientos tradicional con motivo del Día de la Constitución Española El subdelegado José Pacheco ha destacado el compromiso de los galardonados con la ciudadanía gaditana desde el inicio de la crisis sanitaria Nuestros premiados son un reflejo de nuestra sociedad por ello debemos sentirnos orgullosos al igual que debemos estarlo de nuestra Constitución y de sus valores por ello pero ello no debe hacernos caer en el inmoviso o el conformismo ya hemos visto como las circunstancias pueden cambiar de un día para otro y debemos estar preparados la capacidad de adaptación El acto oficial de entrega de estos reconocimientos se ha celebrado en el Parador Atlántico una ceremonia muy distinta a la que cada año organiza la subdelegación del gobierno en Cádiz por el aniversario de la Constitución de 1978 La Carta Magna cumple 42 años este domingo en un entorno de pandemia por la COVID-19 que ha obligado a que la ceremonia de hoy se celebrara con asistencia reducida y estrictas medidas de seguridad contra el contagio Y vamos con la última parada a lo largo de esta semana de información este viernes conocíamos que el Ayuntamiento de Cádiz propone la disolución del patronato del COAC y galas de carnaval en el Falla en tres semanas del próximo mes de febrero Se ofrecerá participar en estos espectáculos a las semifinalistas del pasado concurso así como a grupos de la cantera a romanceros y a las antologías que participaron en la final del pasado año 2020 y además incluirá una cláusula para que las agrupaciones se encarguen proyectos de artesanía para ayudar así a este sector La delegación de fiestas ha informado a la Junta del COAC y a la Junta de fiestas de la propuesta de disolución del patronato se estudia sustituirlo por otras fórmulas de participación Esta disolución deberá ser aprobada por el Consejo Rector y posteriormente será elevada a pleno Se ofrecerá además a las semifinalistas del pasado concurso y agrupaciones de la cantera a romanceros y a las antologías de Manolo Santander y Juan Carlos Aragón participar en varias galas de carnaval el próximo mes de febrero Antologías que crearon por ejemplo Manolo Santander y Juan Carlos Aragón una obra nueva con letras originales El festival comenzaría el 1 de febrero y participarían tres grupos por cada función podrán cantar el repertorio del pasado carnaval o uno nuevo y cada formación actuará dos días en total Y nuevas llamadas a la prudencia sobre todo en este fin de semana más largo de lo habitual por este puente con festivos el próximo lunes y martes 1400 puntos de control va a establecer el gobierno durante el puente la provincia para impedir desplazamientos no permitidos o incumplimientos del toque de queda el subdelegado ha hecho un llamamiento contundente a la responsabilidad y a la prudencia en un momento en el que nuestra provincia es la que más contagios se está registrando a nivel andaluz para controlar y minimizar esta tendencia Guardia Civil y Policía Nacional van a intensificar controles durante todos los días del puente estando prevista la instalación de 1400 puntos de verificación en nuestro territorio en la última semana se han llevado 2500 controles a cabo y se han levantado casi un millar de propuestas de sanción que ya han sido enviadas a la Junta de Andalucía para su tramitación los incumplimientos más frecuentes no usar la mascarilla realizar desplazamientos no permitidos entre municipios y saltarse la restricción nocturna de movilidad José Pacheco ha hecho un llamamiento junto a la colaboración ciudadana en este puente para que extremen todas las precauciones Hay que recordar que la provincia actualmente es la que mayor número de contagios tiene de toda Andalucía y por tanto es necesario hacer un llamamiento a la responsabilidad de todos y todas tenemos que ser conscientes de la importancia de colaborar de la colaboración ciudadana de colaborar entre todos y entre todas y si por casualidad somos testigos de que se está produciendo algún tipo de infracción sobre todo el tema de las fiestas que se están realizando fiestas en pisos en apartamentos en alquilados o bien en hoteles y demás por favor que la gente se ponga en contacto con fuerza y cuerpo de seguridad del estado con policías locales para poder desactivarlas cuanto antes que de nuestra responsabilidad de cómo nos comportemos durante estos cuatro días de puente dependerán las restricciones para las próximas semanas hay que recordar que nos va la vida en ello los voluntarios son una figura clave y esencial pero ahora más aún la plataforma del voluntariado de la provincia de cadiz reivindica su figura en su día internacional a la vez que reclama una financiación más adecuada en un año de crisis social en aumento para no dejar atrás a los colectivos y personas más vulnerables los voluntarios son esenciales para sostener las heridas sociales de la pandemia es el mensaje que traslada la plataforma del voluntariado de la provincia de cadiz en su día internacional que se conmemora este 4 de diciembre desde la entidad se ha destacado que durante todo el estado de alarma la acción voluntaria no ha dejado de actuar en cada una de las misiones encargadas la plataforma subraya que financiar adecuadamente este sector es clave en un año de crisis social en aumento el lema de la campaña puesta en marcha este año en torno a su día es si tú no estás aquí con él reivindican la figura de la persona voluntaria que decide libremente no dejar atrás a los más vulnerables dar su valor añadido a este voluntariado que ha sido capaz de ayudar y de apoyar en los momentos más difíciles de la pandemia que hemos pasado y estamos pasando no han dejado de apoyar no han dejado de acompañar no han dejado de hacer su acción voluntaria a pesar de las circunstancias actuales y eso hay que valorarlo por tanto yo pido a toda la población en general que si pueden hacer voluntariado encantado todos lo van a agradecer los más vulnerables los primeros y con el propósito de concienciar sobre la elección de los juguetes de cara a esta fiesta navideña el Instituto Andaluz de la mujer lanza la campaña cambiar el juego cambiar el mundo una iniciativa de coeducación que conmemora este año su vigésimo quinto aniversario Hola familia ha llegado el catálogo de juguetes promover la elección de juguetes no sexistas esta navidad es el objetivo de la campaña presentada por el IAM con el lema cambiar el juego cambiar el mundo una iniciativa que está dirigida tanto al público en general como al ámbito educativo con la finalidad de sensibilizar sobre la necesidad de eliminar el contenido sexista y violento de muchos juegos y juguetes y contribuir así al desarrollo de actitudes y comportamientos de cooperación respecto a las diferencias y relaciones de igualdad entre las niñas y los niños va dirigida a la población infantil a su mamá a sus papás a sus tutores y al profesorado es una campaña que es lo que nos va a invitar es a eliminar el contenido violento y sexista de los juegos y los juguetes y que contribuyan a desarrollar comportamientos de cooperación de respeto a las diferencias y de relaciones de igualdad entre niñas y niños la asesora del programa de Lian en Cádiz subraya que los juegos no tienen género pese a que la publicidad mantiene algunos roles sexistas las niñas principalmente están representadas pues en las profesiones de peruquería y de estética los niños pues están representados en su mayoría en profesiones o en actitudes de comportamientos un poco más violentos como son los guerreros los héroes la campaña del juguete y el juego no sexista no violento cuenta con un spot audiovisual cartelería y un decálogo de buenas prácticas y forma parte de la planificación coeducativa del curso 2020-2021 que impulsa el Instituto Andaluz de la Mujer esta planificación arrancó en el mes de septiembre con el calendario niñas de ayer mujeres de hoy y continúa con el trabajo de prevención de la violencia de género en la población juvenil a través de una guía específica sumada a una iniciativa novedosa utilizando talleres de videojuegos online donde se analizan las discriminaciones y las manifestaciones de violencia que existen y se normalizan en estos entornos virtuales concluimos así este repaso informativo a través de la semana pidiéndoles que sean cautos y que extremen todas las precauciones gracias por estar ahí que tengan feliz puente que sean cautos y que sean cautos